Es una gran satisfacción para nosotros estar presentes en ISPAC como Global Partner del evento. Esta feria tiene una gran relevancia para la industria del packaging, que juega un papel fundamental en la cadena de suministro y contribuye decisivamente a las estrategias de sostenibilidad de muchos sectores. Al mismo tiempo, es un espacio idóneo para el diálogo, la colaboración, explorando las necesidades de nuestros clientes, proveedores y partners, así como presentando las novedades que ayudarán a llevar más lejos al sector del packaging.